Bueno, buenos días, Dios es bueno y nos ha permitido en las últimas semanas estar hablando y aprendiendo sobre el día de reposo Es un tema que creemos que el Señor ha tenido para nosotros estudiar lo que significa para nosotros bajo el nuevo pacto Repaso algunas pequeñas cosas que hemos hablado en estas semanas Dijimos que Dios instauró tanto el trabajo como el descanso Él diseñó estos dos aspectos antes de la caída Y hay un propósito ahí de Dios para nosotros en trabajar y en descansar Hay un desarrollo que Él ha diseñado para nosotros en el trabajo en equilibrio, verdad Lo que pasa es que por la caída eso se ha tal vez, a veces llega a la fatiga Pero en el diseño de Dios estaba que nosotros trabajáramos Estuvimos hablando de que hay un diseño de Dios para nuestros cuerpos y por eso ocupamos descansar físicamente Hablamos de que Dios instauró este día como un mandamiento y como una fiesta, también como una celebración Y como celebración, juntamente con la circuncisión, era la señal del pacto, era con lo que se Se sabía que ellos eran pueblo de Dios Hoy en día bajo el nuevo pacto, la circuncisión es del corazón, nosotros nacemos de nuevo Y la señal del pacto es que su Espíritu Santo mora en nosotros Y de lo que hemos aprendido entendemos de que Esa fiesta apuntaba a lo que Jesús haría en la cruz Nosotros queremos entender lo que eso significa también para nosotros espiritualmente Estuvimos hablando de que el diseño de Dios es un deleite en ese día sin religiosidad Un día para oración, un día para meditar en la Escritura Y una buena perspectiva del día de reposo significa para nosotros la lucha contra la idolatría A la productividad y al materialismo Hoy queremos hablar de Jesús como el Señor y el motivo del día de descanso El Señor y el motivo De esta celebración En el Antiguo Testamento cuando ellos salen de Egipto y van hacia la tierra prometida Ellos pasan 40 años en el desierto Y valga la pena decir que pasan 40 años de castigo en el desierto El castigo se da porque hay incredulidad y ellos de repente no creen que Dios les puede entregar esta tierra Entonces básicamente van muriendo, esa generación va muriendo durante esos 40 años Y entran los niños, entra la generación que venía detrás y ellos son los que heredan esta tierra Y entonces durante este tiempo encontramos en la Escritura Frases refiriéndose a la tierra como el descanso que Dios les quiere dar Voy a leer dos de las varias Escrituras que reflejan este concepto Dice Deuteronomio 12, 9 Todavía no habéis entrado en el descanso ni en la tierra de vuestra herencia Que Yahvé tu Dios quiere darte Deuteronomio 12, 9 La tierra como el descanso, como esa herencia Vean Deuteronomio 25, 19 Dice Deuteronomio 25, 19 Entonces todo este lenguaje empieza a darles a entender a ellos Que esa tierra es la herencia de ellos Y habrá descanso de los enemigos Y habrá descanso porque al fin estás en una tierra que es tuya Nosotros en el Nuevo Testamento leemos y entendemos De que la salvación es ahora nuestra herencia Y se habla del cielo también como este descanso al que nosotros queremos entrar Y que vamos a... que esa va a ser nuestra tierra Hay frases como, verdad, la Nueva Jerusalén, por ejemplo Y en este sentido Jesús vino a cumplir Lo que esa fiesta anunciaba desde antes de la creación La posibilidad para ti y para mí de entrar en la salvación de Dios Ahora, un aspecto que hay que comprender con Jesús Y la controversia que hay con los religiosos de su tiempo Es algo que se llama hasta el día de hoy Halaká En el tiempo de Jesús ellos tenían Lo que usted y yo llamamos la Escritura o Palabra de Dios Y aquí tenían obviamente la Torá, verdad, los libros de Moisés Los profetas, los salmos, todo eso estaba aquí Y ellos sabían que eso era Palabra de Dios Pero también habían venido acumulando por varios siglos Procedimientos y rituales y cómo debería practicarse tal fiesta Y cómo debería practicarse tal ceremonia Y a estos procedimientos le llamaban Halaká La palabra tiene que ver con caminar Cómo se camina o el procedimiento para hacer algo El problema es que ellos también ya habían venido considerando esto Casi con la misma autoridad que la Palabra de Dios Y mucho del problema con Jesús Es que Jesús le llamaba a estos procedimientos Mandamientos de hombres Y eso sí los insultaba porque para ellos Eso tenía casi la misma autoridad Que la Palabra de Dios Y otro problema que había es que Si uno se pone a leer mucho de lo que hasta el día de hoy Existe todavía del Halaká Comprendemos que sí, 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 Jesús Jesús quebrantaba un montón de cosas de ellos Y entendemos de que ellos catalogaban a Jesús como un doctor Que entonces trabajaba en sábado porque sanaba en sábado Y eso los enojaba bastante porque él no debía trabajar ese día Él debía como cualquier otro doctor Solo trabajar o sanar en los otros seis días de la semana Sin embargo Jesús, como Jesús no era solo Jesús Jesús es Dios y era Dios Primero Él podía hacer con ese día y con cualquier otra cosa Lo que Él quiera Cierto Él no va a pecar Los mandamientos, en verdad A final de cuentas son para prevernos de pecar Y en Él no hay pecado Sin embargo Él puede hacer en ese día Y en cualquier otro día Lo que Él quiera Y ese chip ellos tampoco lo tenían Ellos nunca entendieron que Él era Dios Y un ejemplo que creo que también nos puede ayudar Son las leyes mismas Por ejemplo de la gravedad O las leyes naturales La lluvia, la siembria de cosecha Todas esas leyes Dios las hizo Pero también Él las puede quebrantar Cuando Él quiere y como Él quiera Y nadie puede explicarse cómo Pero Josué, en media batalla Vio que se le iba a poner el sol Y entonces le habló el sol Y no sabemos científicamente cómo funcionó eso Pero el sol no se movió O la tierra no se movió Y Él tuvo luz hasta que terminó la batalla Y también se nos narra Por ejemplo de que entonces Dios les ayuda en la batalla Con granizo Si era tiempo de granizo No sé Pero Dios se garantizó De que hubiese un granizo capaz De matar a mucha gente Él tiene reglas Las ha hecho Pero Él también las puede quebrantar No están por encima de Dios Entonces por ejemplo Cuando a Él le preguntan ¿Y por qué sanas tú en sábado? Él venía precisamente a salvarnos Ese era el mejor día De todos los días de la semana Era el mejor día Para liberar a alguien De su aflicción Ese es el propósito De la fiesta Que cada semana Ellos celebraban Descanso Y la sanidad Es descanso De aflicción Era el mejor día Para restaurar a alguien En algún momento Él les dice Y ustedes no se fijan Que en la ley está Que los sacerdotes Pueden hacer los sacrificios En sábado Eso quiere decir que Verdad Precisamente por esa fiesta Ellos podían oficiar Su parte sacerdotal En ese día ¿Cuánto más Jesús Nuestro sumo sacerdote Puede sanar en sábado? ¿Cuánto más Jesús Puede sanar en sábado? El propósito de la fiesta Anunciaba su salvación Su sanidad Quisiera que abran conmigo El libro de Hebreos Hebreos fue una carta Que se escribió Principalmente Para Para judíos Y a lo largo de la carta Nosotros entendemos Que eran Algunos ya bien convertidos Y ocupaban ser animados En su fe Pero también en otros aspectos De la carta Se nota que va dirigido A judíos Que están todavía Un poco indecisos Y necesitan ser reafirmados En que Jesús Es el camino Está ese Aire No Jesús es Verdaderamente La promesa Que esperábamos Jesús es Nuestro sumo sacerdote Y está animándoles A verdaderamente Confiar De que ya no tienen Que llevar Sus animalitos Al templo De hecho Es muy obvio En la carta Que es antes Del año 70 Jerusalén No ha caído Porque habla Del sistema De sacrificios Como algo Presente Y actual Y funcionando Y entonces Vean por ejemplo En el capítulo 2 Versículos 14 y 15 Dice Así como los hijos De una familia Son de la misma Carne y sangre Así también Jesús Fue de carne Y sangre Humanas Para derrotar Con su muerte Al que tenía Poder Para matar Es decir Al diablo Y de esta manera Ha dado libertad A todos los que Por miedo a la muerte Viven Viven Esclavos Durante Toda la vida Jesús Vino a derrotar A la muerte Vino a derrotar Al diablo Y el diablo Tenía el poder Sobre la muerte Ahora nosotros Seguimos muriendo Entonces Hay un aspecto Aquí De la muerte Espiritual Pero también Hay algo Escatológico Significa Que al final Del tiempo Se va a cumplir Y es La victoria Final Sobre la muerte Tenemos un videito Que queremos ver Que nos Como que nos Elabora un poco Más estos dos Versículos Me gustaría Verdad Otra vez Que lo veamos Enfocados Entendiendo Lo que es El descanso Que Jesús Ha traído Para nosotros Con su sacrificio I want us To watch it And really Focus on The rest That Jesus Has brought To us Through his Sacrifice De todos Los temores Que se apoderan De nuestro corazón Ningún temor Es más fuerte Que el temor De la muerte Algunos te dirán Que la muerte Es una parte Natural de la vida Pero si la muerte Es solamente Parte de la vida Entonces ¿Por qué Provoca Tanto enojo Y tristeza? Cuando Dios Creó a la humanidad Su intención Era que con el paso Del tiempo Creciéramos más Y más hermosos Pero en un momento Trágico Desatamos el pecado En el mundo Y todo se quebró Incluyendo nuestros cuerpos La muerte Es la consecuencia Máxima del pecado Y por eso El corazón de Dios Se llena de ira Y tristeza Aún más que el nuestro Porque la muerte No era parte Del plan original De Dios La Biblia dice Que cuando Jesús Se acercó Al sepulcro De su amigo Lázaro Se estremeció Con enojo Y sus ojos Se llenaron De lágrimas Estaba conmovido Con el sufrimiento Causado por la muerte Una maldición Provocada Por nosotros mismos La maldición De la muerte Era física Tanto en el mundo Como nuestros cuerpos Estaban en deterioro Pero la maldición De la muerte También era espiritual Separando a la humanidad Eternamente De su creador La fuente De toda luz Amor Y vida Pero debido Al increíble Amor de Dios Él escogió Renunciar A todo poder Y gloria Para rescatarnos De la muerte Jesús El único hijo De Dios Fue expulsado De la presencia Del padre Y arrojado A la oscuridad Absoluta Tomando nuestro lugar Tomó sobre sí mismo La maldición Que pertenecía A la humanidad Liberándonos De la atadura Que tenía La muerte Sobre nosotros Y comprándole Un lugar A la humanidad Al lado del padre Para siempre Llegará el día Cuando por fin Regrese El verdadero rey Para restaurar Al mundo A su máximo esplendor Y nosotros Juntamente con él Renovando Tanto nuestras almas Como también Nuestros cuerpos Seguirás siendo tú mismo Pero aún más Finalmente serás El verdadero tú Nuestro futuro Nuestro futuro No es un futuro etéreo Uno que es impersonal No vas a estar flotando Entre las nubes Vas a caminar Comer Reír Abrazar Y cantar Y cantar Con grados de poder Y júbilo Que ni puede imaginarse ahora Algunos te dirán Que no hay que temer A la muerte Porque es parte De la vida Pero Jesús dice Que no hay que temer A la muerte Porque la muerte Ya ha sido derrotada Y llegará Y llegará el día Cuando Jesús Te abrace Con sus manos Cicatrizadas Por los clavos Y te dirá Bienvenido a casa Tengo tanto Que mostrarte Bonito, ¿verdad? Y siento que nos anima Y nos da esa perspectiva De lo que nos espera Yo estoy segura Que si no todos Casi todos Aquí entendemos Que nuestra salvación La tenemos con nosotros Pero también tengo La impresión De que todos Podemos ir descubriendo Poco a poco Más y más Lo grande Que nos espera Que no podemos Describir Porque no conocemos Y también podemos Ir descubriendo Y entendiendo Lo que ya está Hecho Yo no estoy segura Si todos Podemos Aunque podemos Hablar el plan De salvación No estoy segura Si todos Podemos a profundidad Entender Lo que ya Jesús Sí hizo En la cruz Yo le entré Este tema En realidad Por una investigación Que tenía que hacer Y he sido Profundamente Desafiada En mi interior De entender Señor Yo quiero apropiarme Y entender Lo que tú Sí ya has hecho Ayúdame a tener Sabiduría Y entender Qué está allá Y que no me puedo Adelantar Porque es cuando Tú vengas Porque hay mucha frustración Cuando usted y yo Queremos cumplir Una promesa Que no se puede Cumplir ya Que se va a cumplir Mañana Pero también hay mucha Desperdicio De no apropiarnos De algo Que se cumplió Ayer Y que estamos Esperando para mañana Y de lo que Sí yo entiendo Que se hizo En la cruz Es El perdón De nuestros pecados Y eso es parte Del descanso Que Él venía A traer La victoria Sobre la muerte Lo estamos viviendo En unos aspectos Porque el pecado Ha sido vencido Y Satanás Ha sido vencido Pero el descanso En nuestra alma Porque somos Limpiados De pecado Eso se pagó Ayer Y ese es el mensaje Que ellos predicaban El mensaje De Jesús Ese era el mensaje De decirles A los judíos Ya no tienes Que ir al templo Ya no tienes Que esforzarte Con esos animalitos Y todos esos Rituales De pureza Exterior Esa era la forma En que Dios Tenía Para ellos Hasta que Jesús Viniera Esa era la forma En que Dios Tenía Perdón De pecados Pero ya Él Como sacrificio Perfecto Cumplió La ley La terminó Como quien Termina una Construcción Y una vez Que terminamos Una construcción Sacamos El andamio Yo creo que Ninguno de nosotros Vive en sus casas Con el andamio Que de fijo Se usó Para su construcción Y ese es el punto De la carta Ya no necesitas Los rituales No necesitas Tus obras El Cordero Perfecto Ya murió Y todos Los sacrificios Ya quedaron Completos Porque Él Los cumplió Y cuando usted Y yo Pecamos En algo Y tratamos De expiar Nuestro pecado O de limpiarlo Con nuestras Propias obras O en nuestras Propias fuerzas Estamos usando Un andamio Que ya no se ocupa Cuando usted Y yo Buscamos Un consuelo Equivocado Y no en Jesús Estamos usando Un andamio Que ya no se necesita Cuando usted y yo Buscamos Valía En las cosas Materiales O en las Apariencias Estamos usando Un cochino Andamio Que ya no se necesita Y en esto Yo he crecido En estos meses Si viera usted Que Fuimos a una Conferencia Para pastores No hace mucho Hace unas Tres semanas Tal vez Y bueno Tocaron Mucho el tema De las Apariencias Porque realmente Tristemente En el ámbito De iglesia Los pastores Pueden ser Presa De las Apariencias Pastores Líderes Ancianos Pastores Y lamentablemente Tenemos esos Códigos De cómo Debe ser Un pastor Y cómo No debe Verse Un pastor Si Jalaká De cómo De las Cosas Que sí Debe hacer Y todo Lo que No debe Hacer Todo lo que Debe Decir Y todas Las Cosas Que no Debe Decir Y la lista Para las Esposas De pastores Es más Larga Todo lo que Sí deben Hacer Y lo que No Cómo Deben Verse Cómo Deben Hablar Es Triste Y es más Triste Si uno Cae en la Trampa De vivir Por esas Apariencias Pero estoy Segura Que solo Paul y Yo Tenemos Que Ojear Y Cuidar De eso Porque aquí Nadie Tiene El problema De que Socialmente Te digan Cómo Debes Verte Y cómo No Debes Verte Estoy Segura Que a Magali Nadie Nunca Le ha Susurrado Al oído Oye Magali Cómo Debe Ser El líder De Alabanza La pastora De Alabanza O Los De Alabanza No Usted Pone La Carita Así Mire Correcto Sonríele A la Cámara Y Nuestra Valía No Está En Las Apariencias Y Yo Quiero Crecer En Eso Yo Confieso Y Reconozco Que he Caído En Eso Muchas Ves Y No Es Tan Fácil Como Decir Ah Bueno Ya No Porque Es Una Lucha Pero Si Quiero Lucharla Y Lo Irónico Es Que La Luchamos Por Gracia O La Ganamos Por Gracia Y Otra Parte Irónica De Todo Esto Que El Señor Me Ha Tenido Estudiando Es Que Verdad Lindo Yo Con Dios Pero Al Profesor Sin Importarle El Tema Yo Le Tenía Que Cumplir Una Cuota De Investigación Y Entonces Lo Irónico De Estos Meses Es Que Vieron Que Bereteada Me He Pegado En El Día De Reposo Ya Al Final Del Cuatrimestre Yo Decía Necesito Descansar Del Día De Reposo At At End Of My Semester I Was Saying I Need To Rest On The Day Of Rest Si Pero Bueno Este Si Mis Días De Reposo Que Son Los Jueves Han La Calidad De Esos Días Ha Incrementado Mucho But Thursdays Which Is My Day Of Rest The Quality Has Gone Up Lately Pasemos Las Paginitas Un Poquito Hebreos Cuatro No Perdón Hebreos Tres Me Me Gostaría Leer El Trece Y El Diecinueve Dice El Trece Al Contrario Anímense Unos A Otros Cada Día Mientras Dura Ese Hoy De Que Habla La Escritura Para Que Ninguno De Ustedes Se Engañado Por El Pecado Y Su Corazón Se Vuelva Rebelo Ese Hoy Es Porque Él Está Hablando Jugando Con El Salmo 95 Y Es Hoy Que Hay Que Entrar En El Reposo De Dios Entonces Que Nada Te Que Nada Traiga Preocupaciones A Tu Vida Ningún Jalaká Ninguna Cuota De Tonteras Que Cumplir Porque Socialmente Tenemos Que Vivir Con Es Ni El Pecado Ni La Rebeldía O La Incredulidad En El 19 Dice Como Podemos Ver No Pudieron Entrar Por Causa De Su Incredulidad Pasemos Al 4 En 4 3 Pero Nosotros Que Hemos Creído Entraremos En Ese Reposo Y Dice Entraremos Porque El Autor Está Entendiendo O Está Interpretando Que Esta Salvación Es En La Eternidad Pero Yo Si Creo Que Verdad La Luz De Todo Nuevo Testamento Hemos Entrado Y También Entraremos Ahora Leamos Del Nueve Al Doce Dice De De Manera Que Todavía Queda Un Reposo Sagrado Para El Pueblo De Dios Porque El Que Entra En Ese Reposo De Dios Reposa De Su Trabajo Así Como Dios Reposo Del Suyo Debemos Pues Esforzarnos Por Entrar En Ese Reposo Para Que Nadie Siga El Ejemplo De Aquellos Que No Creyeron Porque Porque Palabra De Dios Tiene Vida Y Poder Es Más Importante Que Cualquier Espada De Dos Filos Y Penetra Hasta Lo Más Profundo Del Alma Y Del Espíritu Hasta Lo Más Íntimo De La Persona Y Somete Al Juicio Los Pensamientos Y Las Entonces Jesús Es Ese Reposo En el que Usted Y yo Le dice El autor Debemos Entrar Hay que Esforzarse Por Entrar Voy a Parafrasear La Carta Esa Es La Palabra Que Predicamos Y Esta Palabra Es Seria Con Esta Palabra No Se Juega Esta Palabra No Es Como La Palabra De Los Hombres Esta Palabra Es Palabra De Dios Y Corta Como Una Espada Hay Que Tomar En Serio La Gracia Que Hay En La Cruz Hay Que Tomar En Serio Que Jesús Dijo Consumado Es Hay Que Tomar En Serio Que Dice Solo Hay Un Camino Una Verdad Y Esa Verdad Es Vida Y Hay Que Tomar En Serio Cuando Dicen No Se Dejen Engañar Por El Pecado La Rebeldía Ni La Incredulidad Y Eso Es Lo Que Jesús Vino A Cumplir Con La Fiesta Que Ellos Proclamaban Semana A Semana Él Es El Señor De Ese Día Y Era El Motivo Es El Motivo De Ese Día Y En La Forma En Que Evolucionó La Historia Usted Y Yo Nos Congregamos En Domingo Celebrando Ese Día Y Cada Domingo Esa Es La Razón Por La Que Estamos Aquí Por Jesús Y Por Lo Que Él Hizo Y El Descanso Al Alma Que Él Ha Traído Porque Cuando Verdaderamente Permitimos O Recibimos El Perdón De Nuestros Pecados Hay Paz Para Nuestra Mente Cuando No Damos Cabida Al Autocastigo Hay Paz Para Nuestro Espíritu Gozamos De Una Conciencia Limpia Y Eso Es Lo Que Usted Y Yo Celebramos Aquí Cada Domingo O Cada Sábado Quisiera Pasarme Un Momentito A Romanos Catorce Del Cinco El Seis Voy a Tocar Este Pequeño Punto Porque En el Camino Y Hablando Con Muchos De Ustedes He Notado Que Un Aspecto El Tema Es Si Debe Ser Solo El Sábado O Si Está Bien El Domingo O Cualquier Otro Día Que Saquemos Un Tiempo De Descanso Lo He Notado Importante Porque Realmente Verdad Muchos Conocemos Gente Adventista Y A veces No Sabemos Cómo Manejar Los Argumentos Que Ellos Manejan Y Es Que Ellos Tienen Una Interpretación Literal Ellos Se Van Literal Al Texto De Éxodo Entonces Ellos Dicen Tiene Que Ser Sábado Y Solo Sábado Y El Que No Lo Hace Sábado Se Puede Morir Eso Es Lo Que Ellos Dicen Estuve Leyéndoles Bastante Y yo Qué raro ¿Verdad? Dino era Que era Por gracia Bueno dice Romanos 14 El 5 y el 6 Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro Pero hay quien considera iguales todos los días Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor Muy poco tiempo en la historia la celebración pasó de sábado a domingo Ya para el año 100, 120 ya ellos se reunían en domingo Voy a dedicar unos minutitos a explicar por qué Por un lado el halaká de los judíos Establecía que el Shabbat solo lo podían guardar judíos o prosélitos Y por supuesto que los apóstoles no estaban tratando de hacer prosélito a nadie Los apóstoles Y Por supuesto Estas personas no intentaban convertirse a todos Para convertirse a judaísmo Ellos estaban tratando de que la gente se convirtiera a Cristo Y de hecho la palabra lo que significa es que nosotros Nacemos de nuevo y cambiamos nuestro camino Y entonces ese era un aspecto Ellos no estaban tratando de judaizar a nadie Por otro lado es cierto Muchas de esas religiones y culturas paganas Tenían su día libre en domingo Entonces Cuando quieres evangelizar entre un montón de gente griega Y se va dando que ese es el día que ellos tienen libre Y hay bastantes escritos Ellos vieran que si hay bastante Donde se nota que ellos Por influencia de los apóstoles Y por influencia de Jesús Ellos entendieron Que ya no había religiosidad Para apegarse a un día o al sábado Eso por un lado Por otro lado Ellos tenían De repente algo hacia el domingo Porque Jesús resucitó en domingo Y el Espíritu Santo vino en domingo Hasta el día de hoy Pentecostés Siempre es después de un sábado Entonces Pentecostés Hasta el día de hoy Siempre es domingo Todo para decir que por Por mucho tiempo ellos Entonces Verdad El culto se establece en domingo Hasta el día de hoy Y aquí es donde quiero cerrar Para nosotros hoy Nuestra sociedad está cambiando Bastante Y más y más Estamos teniendo en las congregaciones Gente que debe trabajar en domingo Yo creo que la luz de la Escritura Es digno tener trabajo La ley misma Protege a los trabajadores Dándoles un día libre por semana Eso es influencia cristiana En nuestras leyes Sin importar Que día sea Si guardemos un día Para el propósito de Dios Ya nosotros no lo hacemos Por señal de pacto Pero la lógica Y la ciencia Y la medicina Si nos dice Que nuestros cuerpos Requieren un descanso especial Al menos una vez a la semana Dios nos hizo así Y quebrantar sus leyes No es inteligente Para nosotros El mandamiento ahora O el día Lo que refleja O lo que queremos buscar Es equilibrio Restaurarnos Devoción a Dios Tiempo como este De verdad De alabanza Tiempo de oración Tiempo de meditar En la Escritura Aquí también en su casa Su devocional En domingo O en sábado O el día que tenga libre Puede ser bastante más extenso Cuide de las relaciones familiares Y esto de lo de la familia Viene también histórico Porque los primeros cristianos Por bastantes siglos Hasta el siglo tercero De fijo Hay escritos Donde Describen ese día Ellos se reunían A orar A leer la Escritura Y a compartir el pan Unos con otros Y en eso es muy parecido Al Shabbat judío Ellos comen como familia Y pasan tiempo juntos Como familia Y el concepto nuestro Debe ser De late en ese día Sin religiosidad Porque en el momento En que le ponemos Qué se hace Y qué no se hace Y el procedimiento Y qué sí se puede Y qué no se puede Y a dónde ir Y a dónde no ir Estamos precisamente Volviendo al andamio Cuando lo que estamos celebrando A final de cuentas Es consumado es Porque en el final Estamos celebrando Que está terminado Y consumado es Consumado es Y si está terminado Está terminado No le pongamos más No le pongamos más Vamos a ponernos de pie Les parece Para orar al respecto De esto El reposo será perfecto Cuando Él venga Y cuando nuestros cuerpos Sean transformados Me encantó el video ¿Verdad? Ese bienvenido a casa Tengo mucho que mostrarte Señor Jesús Te damos gracias Por lo que tú Hiciste en la cruz Y venimos ahorita A refugiarnos en ti No hay refugio Fuera de ti Y nos refugiamos Bajo tus alas Bajo tu sangre Y recibimos El perdón De nuestros pecados Pedimos Señor Que tu gracia El entendimiento De tu gracia Sea más y más Profundo en nosotros En este día Queremos darte Gracias Jesús Por lo que tú has hecho Por la paz Que has traído A nuestra mente Y a nuestra alma Ayúdanos Señor A cuidar también De nuestros cuerpos De nuestras familias Ayúdanos a Esforzarnos Por entrar En tu reposo Esforzarnos Por conocer Y deleitarnos En tu aceptación En tu amor Por nosotros No por lo que tengamos No por lo que sepamos Tampoco por lo que hagamos Que todo eso Que nuestras vidas Te honren Señor Pero que nuestra identidad Este firme En ti En que valemos La sangre De Cristo En que nuestra Valía viene Porque somos Imagen Y semejanza Del Creador Queremos pedirte Señor Que tú nos Des entendimiento De cómo guardar Ese día No por religiosidad Señor Pero un día Para tener Más tiempo Contigo De calidad Y para Atesorar Tiempos valiosos Para invertir Tiempo En tu escritura En lo eterno Y en los que Amamos Que tú has puesto A nuestro lado Sea familia De sangre O familia Porque somos El cuerpo De Cristo Te damos Gracias Señor Por tu paz Que tu paz Reine En nuestros Corazones Señor Y pedimos Que tu Voluntad Sea establecida En nuestras vidas En el nombre De Jesús Te damos Gracias Amén Bueno Que descansen Que disfruten And enjoy And enjoy De amor De noche De noche Que disfrutó De noche Gracias.